Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' besar Con un barizote abierto, que siempre está más allá Pues la fuerza va a buscarlo, con tesoro y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Por un horizonte abierto, que siempre está más allá Con esta fuerza va a buscarlo, con tesoro y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por las copas que mordemos, semillas de inmensidad Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros huertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama libertad